Cadena 30, la televisión más abierta. 64, Géminis de mi vida, en mi corazón. Salud, muy importante, que te cuides el corazón. No te estoy diciendo que te vas a morir de un infarto, es lo contrario. Pero es que tienes como mucha ansiedad. Tienes una preocupación ahí como que no termina salir de ella. Esto tiene que ver basado en lo económico, tiene que ver basado también con una situación familiar de hijos y todo eso. No te incomode, yo sé que hay momentos donde no puedes estar tolerando tantos problemas y tantas rabias, ¿verdad? Dinero, deberás enfrentar algunos trámites, presiones legales. Pero no te preocupes porque, mira, no es que lo vas a dejar de un lado. Te vas a seguir esforzando, vas a recibir una respuesta y va a ser una respuesta favorable. Tienes la oportunidad de seguirlo haciendo, de concretar tus proyectos. Amor, te sientes así como un momento, como que llegaste al límite, tu pareja no te entiende, tú no entiendes a la pareja. Entonces, ¿estás viviendo enojado o qué es lo que está sucediendo? Tú estás echando a perder las cosas. Y te lo digo para que te sigas esforzando de recuperar la familia. La palabra clave en el día de hoy es tolerancia. Así que aprovecha. La televisión más abierta que nunca.